Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en la tienda El Tigre. Ellos se ubican en la calle de Lecumberri, número 36. Allá podemos ver el número. Como referencia, para llegar aquí, de mi lado derecho, atraviesa Circunvalación. Están enfrente del segundo callejón de Miscalco, que es de este lado. Y de mi lado izquierdo, atraviesa la calle de Manuel Doblado. Les vamos a presentar los avances en suéter navideño. Bueno, acompáñanos. Nos encontramos con Fer, que nos va a estar apoyando en la presentación del suéter navideño. ¿Cómo te encuentras, Fer? Bien. Muy bien, vamos a comenzar. Este es uno, trae los detalles de la lentejuela. La lentejuela es movible, no se alcanza a apreciar. Trae los detalles del brillo, trae los detalles del peluchito. Ok. Que es lo que hace que luzca más. Exacto. Estamos viendo un suéter de mejor calidad, a lo que comúnmente podemos encontrar. Ajá. Ya que son fabricantes. Y miren, han sacado diseños. Lo pueden apreciar todo el terminado que tiene. Realmente es una venta garantizada. Estamos a buen tiempo para que los mayoristas realicen sus pedidos. Aprovechando que hacen envíos a todo el interior de la República. ¿A partir de cuántas piezas? De ocho piezas, iguales o diferentes. Ok. Miren. Todo este detalle es calidad. ¿Y qué precio tiene? Eh, su precio es de ciento sesenta. Ok. ¿Talles? Viene, este se maneja dos, cuatro, seis y ocho. Perfecto. Perfecto. Y viene además calientito. Miren. Ahí lo podemos apreciar. Los copos de nieve. La terminación. Está. Y la manga viene de caramelo. Exacto. Está precioso para los pequeños. Sin duda, les va a dejar buen margen de ganancia por la calidad y el diseño. Y también tenemos como este modelo. Este es otro. Igual, los mismos. Se maneja dos, cuatro, seis y ocho. Este trae, el detalle de la lentejuela es movible. Miren, ahí está. Reversible. Lentejuela reversible. El peluche, la terminación que tiene. Igual la calidad. Es un suéter calientito, cómodo para los pequeños. Manga de caramelo. Y su precio es de ciento setenta. Ciento setenta. Aprovechen. Vayan haciendo su acumulado. Porque se acaba muy rápido. Entonces, realmente. También tenemos este otro modelo. Igual es infantil. Este es talla ocho. Talla ocho. Es el más grande que manejamos. Y igual viene con detalles del brillito, el peluchito. Ay, sí, está increíble. Luce bastante el brillo que trae aquí en la serie. Miren, de luces. El peluche, muy suave. El bordado. Todo eso es calidad. A excelente precio. Igual estas mangas de caramelo. Manga. Este sería una talla ocho. Ok. Con un precio de? De ciento setenta. Ciento setenta pesos. Este es igual otro modelo de los que trabajamos. Este trae igual brillo. Igual la manga de caramelo. Sí. Y igual lo mismo su precio es de ciento setenta. Miren. Igual a tercio pelado. La galleta de jengibre. Y mangas de caramelo. Y bueno, todos estos modelos que les acabo de mostrar se van a manejar en rojo, en verde y en color marino. Son tres colores. Son tres colores los que vamos a estar trabajando. Y nada más cambia el bordado de enfrente. Ok. Este es otro modelo de los que tenemos. Sí. Este todavía no está terminado. Le falta un poco. Pero era solo para que vayan checando el pico de diseño. Y lo mismo la lentejuela. Reversible. Reversible. El peluche, todos los detalles. En la manga trae lentejuela, todos los detalles. Y algo muy importante. Recuerden que la tienda El Tigre es una empresa mexicana. Es importante que apoyemos a nuestros comerciantes, a nuestros fabricantes mexicanos que ofrecen calidad. También manejamos el juvenil, que es como este modelo. Es igual, trae detalles de lentejuela, los brillitos y lo mismo mangas de caramelo. Este su precio es de $2.70. Perfecto. Igual viene calientito. Es muy grueso, es de muy buena calidad. De hecho, es lo que más vendemos ahorita en temporada. El brillo. El peluche. Los detalles. Todo esto es detalle. Y eso hace que tenga una mejor margen de ganancia para los mayoristas. Este se maneja así. De este aproximadamente nos están llegando siete, ocho modelos diferentes. Este es otro modelo. Ay, este me encantó. Trae la lentejuela. Trae lo del peluchito. Todos los detalles. La manga de caramelo. Así es. Y todos estos modelos se trabajan en rojo, en verde y en marino. Ok. Son tres tonos los que trabajamos en todos los modelos. De este, un ita ya. Es juvenil, se podría decir. Manejamos, sí, como siete, ocho modelos diferentes. Santa Claus, Grinch, Mickey, Mimi. Y también manejamos los más famosos. Viene así el grande y viene el pequeño. Perfecto. Igual este se hace en los dos. Ya dependiendo del modelo que les agrade. Exacto. Este es otro modelo. Es un poco, bueno, es un poco diferente la calidad de que ya no trae tantos detalles. Este ya nada más viene bordado. A quienes no les gusta el brillo. A quienes no les gusta el brillo, los detalles. Exacto. Viene este más sencillo, su precio es de $2.15. De este igual lo mismo, se trabaja en verde, marino y rojo. Y lo mismo cambia en el tampón, no cambia el tejido. Perfecto. Este igual se maneja como en talla, aparte que dan bastante talla. Sí, da talla, es calientito. Oh, miren, y es sin brillo, para quienes lo prefieran así. Más sencillo. Exacto. Y de este, bueno, ahorita solo tendríamos este, pero lo mismo se maneja a partir de 7, 8 modelos diferentes. Este es otro modelo, igual es juvenil, este viene más amplio. Más amplio, es notable. En su precio es de $2.15 y lo mismo, se manejan diferentes tejidos. Tejidos, exacto. Viene igual en colores, con marino, con rojo, con verde, al contrario. O sea, son diferentes. ¿Se ve grueso igual? Es muy, bastante grueso. Sí, calientito igual, miren. Ahí ya está. En este lo que le cambia un poco ya nada más sería el color del cuello y de las de abajo. Es lo que le cambiaría, ya cambiaría en rojo, verde y marino. Perfecto. Entonces, para que aproveche y vayan realizando sus pedidos. Los precios mencionados son precios de mayoreo. Ajá, son precios de mayoreo. El mayoreo es a partir de cuántas piezas. A partir de tres piezas, iguales o diferentes. Son combinados entre pequeños, entre grandes. Ya como ustedes quieran armar sus dudos familiares. ¿Y si solo desea una pieza? Si solo quiere una pieza, se le puede vender solo que le sube 20 pesos. Ya para que se le respete a su mayoreo sería a partir de tres. Pueden ser entre grandes, entre unitallas, entre pequeños. Ya se le respete a su mayoreo. Por lo general se va por mayoreo porque como vienen las familias por los suéteres, tienen diseños súper bonitos para que realicen sus pedidos. ¿El número para pedidos, Fer? El número para pedidos sería 59-51-21-03-75. Ok, en horario de tienda, ¿verdad? En horario de tienda, de 10 a 5 de la tarde. En ese número les pueden dar mayor información, mandar modelos exactos de los que llegan y existencias en tienda. Ok, los encontramos de lunes a sábado. De lunes a sábado. Perfecto, ¿las formas de pago? En transferencia, en efectivo o con tarjeta. Ok, el envío es a cargo del cliente para los pedidos. Y también acerca de mercancía a autobuses. Ajá, también en los autobuses. Ahora sí, en el lugar que nos digan el autobús, nosotros llevamos los paquetes, se los armamos, les enviamos su nota, hacen su pago y se les envía. Bueno, se les llevaría el autobús y se les manda la foto de que han sido su paquete entregado. Exacto, miren, están preciosos. Hay para elegir, para que los mayoristas tengan la oportunidad de llevar variedad a ofrecer a sus clientes. Hay de niño, hay de adulto, juvenil. O para hacer sus dudas. Exacto. Y también, perfecto. Y también pues vamos a encontrar de personajes, ya que faltan salir más modelos, como ya nos mencionó Fer. Bueno, entonces aquí en el Tigre los esperamos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Como ven, aquí es un poco de lo que vamos a estar trabajando, todos los modelos. Y pues en el número que les dejamos, ahí es donde nos podrán contactar para más información, para más detalles de los modelos, tallas, colores. ¿Se les puede hacer videollamada Fer? Eh, sí, igual nos pueden hacer, bueno, marcar, mandar un mensaje, nosotros les hacemos videollamada y les vamos mostrando lo que vamos teniendo para que puedan ir haciendo sus pedidos. Perfecto. Agradecemos la colaboración de la tienda El Tigre en mi canal. Y gracias Fer por haberme apoyado en el recorrido. Sería todo y los espero en un siguiente video. Gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.